Tras conocerse denuncias sobre presuntas irregularidades en la implementación de contratos para la actualización catastral en Jamundí y Cali, Maldarien, la Contraloría Departamental adelantó una investigación especial en la que halló un presunto detrimento financiero de ambos municipios. Efectivamente la actualización catastral no se hizo de la forma debida, que de una u otra manera la comunidad tenía razón en las múltiples denuncias, en las múltiples inconformidades y de esta actuación resultó un reproche fiscal por el valor superior a 1.860 millones de pesos. El ente de control además determinó deficiencias técnicas administrativas y legales en los procesos, como pagos dobles por un mismo concepto, ejecución de actividades sin contar con un gerente y el uso de imágenes satelitales que no evidenciaban datos concretos de los terrenos. Ahora vamos a abrir proceso de responsabilidad fiscal para recuperar estos recursos y ya todo lo que tenga que ver con las reclamaciones se deberán directamente a los responsables, deberán instar unas oficinas, unas instalaciones, unas instancias, una herramienta donde el ciudadano pueda precisamente poder reclamar y validar toda su facturación. Hecho que ha dejado un sinfín de reclamaciones por parte de los ciudadanos de ambos municipios, quienes afirman que los avalúos catastrales no reflejan la realidad física y jurídica de los predios.